No sé si se me escucha. Bueno, vamos a suponer que sí. Siento que por razones más allá de mi control no puedo estar con ustedes. Yo sí estaba emocionado de que iba a poder estar en la fundación de nuevo para poder ver a mis amigos. Gracias, María José. Nos has hablado de la situación actual de la física de partículas, la importancia del descubrimiento del bosón de Higgs a partir de los experimentos en el LHC. Yo les voy a hablar acerca de cómo el LHC fue construido. Echando la vista atrás, el hecho de que fue construido es algo lógico. Si seguimos la historia del CERN, podrían pensar que era inevitable. Pero, de hecho, antes de comenzar, los americanos estaban interesados en construir un acelerador más grande, pero pararon el proyecto. Y en Europa se pensó, ¿por qué no construir nosotros nuestro propio colisionador? El 1 de mayo del 93, el director Carlos Rubio en ese momento presentó el presupuesto de construir el LHC y dijo, es imposible descubrirlo. Y me pasó a mí la responsabilidad para preparar una propuesta para la construcción del LHC para presentarlo al consejo. Aunque parecía inevitable, en octubre del 94, cuando la persona a cargo de la financiación del proyecto del Reino Unido habló conmigo y me dijo que estaba intentando reducir el coste en un 20% para que pudiera construirse. Volveré a esto un poco más tarde, cuando hablamos de la génesis del LHC, quiero ir al principio y voy a hablar de la génesis del CERN, la física de partícula, el estudio de los constituyentes de la materia y las fuerzas. Estudia la desintegración de las partículas, las partículas que vienen de otras partículas y de otras galaxias y que colisionan en la parte superior de la atmósfera. Las primeras partículas fueron descubiertas en rayos cósmicos. Al final de los años 50 tenemos un rayo cósmico por segundo, pero las energías estudiadas en el LHC nos hablaba de una partícula por metro cuadrado por siglo y así no se podría hacer ningún experimento. Al final de la Segunda Guerra Mundial quedó claro que esta era iba a llegar a un final porque se estaban construyendo aceleradores cada vez más grandes, especialmente en Estados Unidos. En los años 40, CERN fue concebida con dos propósitos, con dos ideas que se conjuntaron. La física europea de rayos cósmicos se dio cuenta de que ninguno de los países europeos podía pagar un acelerador del tipo que se estaba construyendo en Estados Unidos y se pensó en colaborar. Al mismo tiempo, una serie de diplomáticos y administradores se pusieron a la búsqueda de un proyecto para ver si se podía colaborar después de la Segunda Guerra Mundial en un proyecto que incluyera a franceses, alemanes, británicos e italianos. Esto al final de los años 40 y esta idea fue adoptada por UNESCO, el organismo de Naciones Unidas a favor de ciencia con el lema ciencia a favor de la paz. Y se encargó al Consejo Europeo de Investigación Nuclear que explorara esta idea con el objetivo de construir este acelerador. En el 52 Ginebra fue elegido como este lugar para el acelerador, pero hubo oposición del Partido Comunista de Ginebra. Yo no sé si habrían cambiado de idea más tarde, pero en ese momento era el Partido Comunista. Pero el pueblo de Ginebra votó a favor de este acelerador y tuvo que ser redactado un convenio ratificado, firmado y entró en vigor en el 54. En el 54 ya empezó la construcción, como pueden ver aquí en Meirín, en el 54 y aquí los cimientos. Lo que daría lugar al edificio principal en noviembre del 59 surge el sincrotón de protones. Aquí lo pueden ver, ya no se puede ver como en esta fotografía, 200 metros de un lado a otro. Es el mayor de los aceleradores en el mundo. Sigue funcionando, aunque hay componentes que han cambiado, que se han modificado. Y Lynn Evans lo va a describir con más detalle en su presentación. El sincrotón original de protones ya no se puede ver ahora, puesto que está oculto por los edificios. Pero ahora pueden ver aquí lo que estoy mostrando es que este sincrotón está asociado al LHC 17 kilómetros a nivel circular. Y está enterrado bajo tierra a 100 metros. Y está conectado con un tren para llevar y traer a científicos que tienen que estar en contacto y en conexión con CERN. Y todo esto es un ejemplo de colaboración. Ahora vamos a los inicios. Cuando el sincrotón de protón del CERN surgió, produjo muy buenos resultados. Pero los americanos habían construido su PS en Long Island y tenían mucha experiencia acumulada de los años 50. Y había descubrimientos muy buenos de Estados Unidos. Y a partir de 68 surge el SLAC, que encontró partículas llamadas point-like en el interior de los protones. Y esto era muy importante para poder encontrar los quarks. Los principales resultados del CERN surgen a principios de los años 70. Son las corrientes neutrales transmitidas por el bosón Z. Ya lo han oído. Y las experiencias con neutrinos mostraron que esas partículas point-like, de hecho, eran quarks. Una vez que el PS comenzó a funcionar, hubo en el CERN una gran discusión. Quizás debieran construir un colisionador donde se pudieran colisionar protones, protones, haces que podrían colisionar. Y aquí tenemos la primera diapositiva sobre las elecciones técnicas. Si tenemos la colisión de dos haces, cada uno con su energía E, en función de las distancias elegidas, también podemos usar energía para crear partículas pesadas utilizando la ecuación de Einstein. Y si nosotros colisionamos partículas en una diana fija, necesitamos energía más alta para obtener el mismo efecto. Ahora podrían pensar que si colisionamos nuestro coche a 50 kilómetros contra otro coche que viene a 50 kilómetros de frente, se supone que habría las mismas averías. Pero eso no es verdad. Las velocidades que se acercan a la velocidad de luz es ahí donde la superconductividad de Einstein entra en juego. Y el LHC, por ejemplo, los haces acelerados a 7 teraelectrón voltios. Es lo mismo que el voltaje producido por 3,5 millones de baterías pequeñas doble A. Para la colisión de dos haces en direcciones compuestas, hay que subir cientos de millones la energía. Y eso está más allá de nuestro presupuesto para esa colisión de frente. Por eso, las llenas fijas no son una buena idea, porque se necesita manejar la densidad para ese paquete de partículas, para estudiar eventos raros con haces secundarios y la posibilidad de haces secundarios. Varias veces he hablado acerca del LHC y nadie me ha preguntado qué es un hadrón. De hecho, un hadrón es la palabra que significa partícula pesada. Es lo que significa en griego, partícula pesada, cualquier partícula que siente una fuerza fuerte. Los leptones vienen del griego que significa luz y en realidad son pesados los leptones. Aquí se ve que se llega a la decisión de construir. Aquí tenemos el primer colisionador protón-protón con diferentes aceleradores almacenando haces que circulan sin cesar en esa circunferencia, en ese anillo, en ese túnel circular. Y aquí en CERN se construye el SPS, se convierte en el colisionador protón-antiprotón, que ayudó a descubrir el W y el Z, a partir del cual después se construye el LHC. Y hubo una gran discusión, queremos protón-protón o queremos de anafija. Y se decidió ir a por los dos. Y este proyecto entró en problemas. Nadie se ponía de acuerdo en la ubicación. Estaría bien tenerlo en algún lugar de Europa, pero era muy caro. Pero John Adams, el director, dijo, bueno, ¿por qué no lo construimos en el CERN? Y enterrado bajo tierra, podríamos utilizar el acelerador actual como un inyector y podríamos tener todo esto apuntalado por diferentes edificios de apoyo. Europa tenía todos sus conocimientos de física, de alta energía, en una cesta y un cuarto, sobre todo en Alemania. Y mientras que Estados Unidos tenía muchas más posibilidades. Y nosotros en Europa pudimos centrarnos en un solo laboratorio. Esto fue nuestra ventaja, utilizando infraestructura que ya la teníamos, que era el LEP. Y ahí aparejarlo con el LHC sin aumentar demasiado los costes. Y al llegar a la construcción, a su construcción completa, el SPS, se dijo, bueno, ¿y ahora qué? Y en ese momento, a partir de estos resultados de Stanford, con sus partículas, los LEP. Hubo interés por colisionadores que pudieran trabajar con electrones y positrones. Un interés surgió por las máquinas de leptones. Y se habló de construir un colisionador electrón-positrón de 100 Hev. Aquí en la foto está Bert Richter en la inauguración del SPS. Y soy yo el que está hablando con él. Me preguntaron acerca de la física de este proyecto. Yo era un físico muy joven y me había beneficiado del descubrimiento hasta ahora logrado por la ciencia de la física. Este gran colisionador electrón-positrón, este LEP, gozó de apoyo inmediato con el respaldo del Comité Europeo de Aceleradores Futuros. John Adams prefería un acelerador de protones. Aquí tengo mi segunda decisión. ¿Qué partículas voy a acelerar? Y si aceleramos los protones, aquí no es solamente el protón el que queremos estudiar. Más bien queremos estudiar cuarcs y gluones en su interior, que solamente portan una pequeña fracción de energía. Y para tener un buen reactor, solamente podemos estudiar hasta una décima parte de la energía del protón. Y por un lado, si estudiamos electrones-positrones, point-like, tienen cierta energía, pero no nos podemos llevar a alta energía. Por lo que ya encontramos las partículas cargadas están rodeadas por campos electromagnéticos. Y cuando colisionan en el acelerador, parte de la energía en esa máquina sale despedida en diferentes direcciones. Y cuando circulan en anillos, se puede controlar mejor las direcciones. Es muy costoso llegar a altas energías. Por otro lado, los protones permiten llegar... Con los protones no se pueden llegar a altas energías, pero solamente se puede estudiar parte de esa energía. Para eso necesitamos muchos, muchos protones, tantos como sea posible. Pero luego hay mucho ruido y cada vez es más difícil realizar el experimento. Se decidió, bueno, Adams no quería construir esa máquina, pero dijo, bueno, si quieren una de protones, bueno, pues sí, voy a apoyaros siempre y cuando hagan el túnel lo suficientemente grande como para acomodar una máquina de protones. Y esta fue la primera idea del LHC. Primero construir el laboratorio y después meter ahí la máquina de protones. Antes de aprobar LEP en 1978, yo formé parte del grupo de decisiones y discutíamos. No solamente hay que ensanchar el túnel para acomodar la máquina, tiene que ser lo suficientemente grande. Y hay personas que decían, podemos tener un túnel de 15 kilómetros, pero muchos dijimos, uno de 20 kilómetros. Pero no podemos construir un túnel de 20 kilómetros a menos que vayamos a un gobierno y nos diga, quiero uno de 30 kilómetros. Más bien, se quedó en 27 kilómetros porque eso fue lo que aceptó el gobierno. Bueno, aquí cuando vemos CERN y lo que pasaba en Estados Unidos, vamos a ver lo que pasaba en paralelo. Los acontecimientos en el 78, Carlos Rubia tuvo la idea de que podíamos usar el acelerador existente de manera poco costosa. costosa con el protón y el antiprotón, con el acelerador en la dirección contraria para tener el colisionador protón-antiprotón con una gran amplificación para la colisión de frente de estos haces que iban en direcciones contrarias. Esto se dio en 1983. LEP fue aprobado en 1981, mientras tanto en Estados Unidos estaban fabricando un gran colisionador protón-protón. Había dos haces en una estructura compartida, pero encontraron muchas dificultades técnicas. Estas dificultades técnicas coincidieron con el descubrimiento de W y Z. New York Times tuvo un titular. Europa, W, Estados Unidos, ni siquiera Z al acero. Llevó a la decisión el verano del 83 de cancelar este colisionador protón-protón llamado Isabel. Y fueron animados por un asesor científico de Regan para ir a favor de un SSC de superconducción de 40 teras. Y querían que fuera mucho más grande de lo que fuera posible en el túnel de LEP. El Comité de Aceleradores Futuros preparaba una cumbre. En 1984 quedó claro que los americanos iban a presentar una propuesta para construir esta enorme máquina de 40 teras. Y Herbie Schopper, el director general de CERN, dijo, tenemos que presentar lo que vamos a hacer en el futuro en el LEP. Y por eso presentaron propuestas para LHC. Aquí tenemos las actas de la propuesta. Y fue Peter Jenning que condujo los primeros experimentos. Y aquí ven, todo comenzó en 1984. Aquí, en este seminario, me pidieron que presentara el caso basado en la ciencia de la física. Fenómenos que iban a ser descubiertos con el trabajo con teraelectrón voltios y la posibilidad de encontrar el bosón de GIS con esta máquina. En esa época, queríamos mantener el laboratorio y mantener el LEP un poco arriba. Pero eso hubiera sido muy difícil. Así que hubo que cambiar el diseño inicial. ¿Qué pasó en ese seminario? El caso a favor del LHC y el SSC no ha cambiado esencialmente durante 30 años. ¡Qué sorpresa! Nos dimos cuenta de que si incluíamos cada vez más y más partículas en el LHC para llegar a una mayor luminosidad y más y más partículas, paquetes de partículas, en los paquetes de partículas que colisionan, iría aumentando la energía. Encontramos que habría suficiente luminosidad, el LHC en una menor analogía. Sí podría competir con el SSC, pero de la física a experimentar nos dijeron, estáis locos, no vais a llegar a 10 a la 34. Y estos paquetes de partículas, de hecho, cruzan 40 millones de veces por segundo en el LHC y cada vez que se cruzan, hay una colisión y las partículas salen disparadas a partir de la desintegración. Hubo consenso de que el número de eventos en el LHC no debiera superar uno para que los detectores no se hubieran saturados. El registro actualmente es dos veces 10 a la 34. Y en el último ron de la máquina fue 85, algo que se pensaba era dificilísimo. Se pensaba que como máximo se podría conseguir 70. Pero llegamos a 140, 200 colisiones por cruce. SSC fue presentado como un proyecto nacional, muy criticado por japoneses. Pero vimos que sí podía seguir en paralelo con el LHC. El LHC fue presentado por Giorgio Brianti basándose en imanes dos en uno y todo lo demás es historia. Hubo un grupo de planificación a largo plazo presidido por Carlos Rubio. Se recomendó el LHC, protón, protón, de 13 a 15 teras, que costaría menos. Se concluyó que no sería posible acelerar de la manera suficiente las partículas porque había que trabajar con el antipróton. Se recomendó construir el LHC y dijeron los experimentos que superen 10 a la 32 van a requerir nueva instrumentación. Se recomendó intensificar la investigación y desarrollo de imanes de campo amplio, esto a partir del 86, en un programa de investigación y desarrollo de detectores. Evolucionó el programa experimental gracias a una serie de talleres y es aquí donde se iban explicando las bases científicas de la física. Y en esta reunión, las bases del programa experimental de LHC y así surgió. Eso fue en el 82. Mientras tanto, es el consejo del CERN, los representantes del gobierno que financian el CERN, el contribuyente en último término, pero bueno, los gobiernos y los estados se juntan, eran conscientes del proyecto del LHC y reaccionaron de diferentes maneras. A algunos les gustó, a otros dijeron, bueno, el LCC se está construyendo y es mucho más potente. No necesitamos el LHC porque el LCC se aprobó en el 87. Carlos Rubia y Doc Mitchell aplicaron presión y pidieron una sesión abierta del consejo del CERN en diciembre del 91 para plantear el caso ante el público, ante la comunidad de físicos y ante los gobiernos para defender la construcción del LHC. Yo en ese momento era el presidente del comité científico y me pidieron que presentara el caso. En defensa del LHC, quizá algunos de vosotros seáis demasiado jóvenes para recordar cuando no existía PowerPoint, pero utilizábamos transparencias de plástico y esta es una copia de la última transparencia que utilicé. Necesitamos colisiones para un tera electrovoltio y para conseguir eso tenemos que ir a energía todavía mayor, superior y la única forma de conseguirlo es con el LHC, que es la ruta más económica en términos de coste y también nos permitirá el LHC, dije, en mi defensa del proyecto, hacer colisionar protones con núcleos más grandes y porque en aquel momento queríamos hacerlo estudiar colisiones entre electrones y protones, cosa que no se hacía hasta entonces. Al final de esta sesión, el presidente del consejo, Bill Mitchell, dijo, el LHC es la máquina que necesitamos para el futuro del CERN y el CERN debería dar más información más detallada sobre el proyecto para finales del 93 y que se tomaría una decisión sobre el LHC y la reunión quedaba cerrada. La siguiente reunión, sin embargo, los presidentes volvieron y dijeron, bueno, esto es lo que dicen las actas, pero esa no fue la conclusión. Nunca accedimos a esto, accedimos a lo primero que se dijo, pero no accedimos a que iba a haber una decisión tomada al final del 93, pero se acordó presentar el proyecto. ¿Qué pasó? Bueno, volviendo a lo que he mencionado antes, el primero de mayo de 1993, estábamos en una reunión, era sábado, por cierto, en el despacho de Carlos Rubia y Giorgio presentó los últimos costes. Tim Adams, que iba a sustituir a Giorgio al final del año y yo, que iba a sustituir a Carlos Rubia, estábamos allí. Y Carlos dijo, esto es demasiado caro, nunca se construirá, yo no quiero presentar algo que no se vaya a construir y además yo no voy a estar aquí, porque tú, Chris, no presentas la propuesta, cosa que hice. Y entonces la situación cambió en octubre de 1993, se hizo mucho más fácil defender el proyecto del LHC, porque el SSC había tenido enormes problemas económicos y se canceló el proyecto. Y bueno, ahora tengo que desviarme un poco para hablar de lo que estaba pasando en el mundo y luego volveremos a noviembre del 93. La Comisión Internacional de Aceleradores Futuros tuvo una cumbre después de la cancelación del proyecto del SSC y algunos americanos dijeron, ¿por qué no esperamos a presentar la propuesta del LHC y por qué no presentamos una propuesta conjunta de construir una máquina más grande en Estados Unidos y el LHC en el CERN y presentar un programa conjunto ante el mundo para dar una idea de unidad? Yo representaba al CERN en esa reunión y dije, no, nos han pedido que presentemos el proyecto, no podemos dejar de hacerlo ahora, estamos preparados, así que lo presentamos. Esa idea se abandonó y llegado ya enero, el mundo a través de la Comisión Internacional de Aceleradores Futuros había accedido y decía que ya se quería construir el LHC y para el verano del 84 los americanos dijeron que ya iban a colaborar con el LHC, aunque solo con 400 millones de dólares e incluso eso solo, bueno, dijeron que lo aumentarían esa cantidad, pero no lo hicieron. Negociamos en cualquier caso, no conseguimos todo lo que queríamos, pero conseguimos más de lo que los americanos habían dicho que iban a dar. En diciembre del 93, íbamos a presentar la propuesta en diciembre y montamos un proceso de revisión externa del proyecto, porque yo pensé, bueno, si tengo que pedir a los gobiernos que gasten tantos millones en un proyecto, hay que validar el diseño. Y la revisión que fue liderada por Robert Dalmar, que fue director del CERN más tarde, dijo que el proyecto era bueno, el diseño era bueno, esto se puede hacer, técnicamente se puede hacer, desde el punto de vista de coste se puede hacer, y esto fue bastante extraordinario, dado que la investigación y el desarrollo estaban todavía en proceso de desarrollo, los grandes imanes no se habían sometido a prueba, pero dio un informe positivo. Presentamos la propuesta en diciembre de ese año y ¿qué pasó? Bueno, el Consejo reaccionó de forma positiva más o menos, pero Alemania y Reino Unido dijeron que no querían aprobar el proyecto, que no lo aprobarían por encima del presupuesto y, bueno, cuestionaban el coste. El plan se revisó, ahorramos, lo redujimos el presupuesto y en junio volvimos al Consejo y había 19 miembros del CERN, entonces, y votamos, se votó. Y yo dije, bueno, esto es lo que hay que hacer, que los 17 países que apoyan el proyecto que voten que sí, y luego dijimos suspenderemos el voto cuando Alemania y Reino Unido, mientras Alemania y Reino Unido se deciden, pero Alemania y Reino Unido dijeron que queremos ahorrar todavía más, y además queremos que Francia y que Suiza se beneficie económicamente de algunos de los aspectos del proyecto, y queremos, puesto que se están beneficiando más, queremos que paguen más. Y el responsable del Reino Unido me dijo en este momento que yo me encontraba al borde del abismo, si no era capaz de reducir en un 20% el coste del proyecto, que el proyecto no se aprobaría. Y eso yo no lo podía hacer. De repente la propuesta parecía construir la torre de Pisa, no se podía hacer tantos ahorros en el coste, en el presupuesto, era imposible, no se podía, yo no podía, no se podía reducir en un 20% el proyecto. Entonces, en otoño, Alemania y Reino Unido dijeron, bueno, vamos a probarlo o decir que sí, pero solo si el aumento del presupuesto no supera más de un 1% a la inflación. Así que el presupuesto tiene que estar en línea con eso. Eso no era posible y entonces sacamos del cajón una vieja idea que se había utilizado cuando se aprobó el SPS y dijimos, vale, bien, nosotros en una primera fase, construiremos el LHC, pero vamos a ahorrar dinero mediante una reducción del nivel de energía. Solo podremos llegar a dos terceras partes del nivel de energía que teníamos pensado y más adelante ya desarrollaremos más. Dijimos, construiremos dos terceras partes de la máquina, pero solo lo haremos con la condición de que si nos llega dinero del resto del mundo se utilizará para acelerar y mejorar el proyecto y no para permitir que se reduzcan las contribuciones de los estados miembro. Los representantes accedieron y dijeron, bueno, intentad conseguir más dinero y en 1997 veremos si terminamos la tercera parte restante del proyecto. Pero hubo una última sorpresa. El 15 de diciembre, en una sesión cerrada, donde está con los representantes de los estados, parecía, daba la sensación de que todo el mundo iba a votar que sí al día siguiente, en la votación final. Y en el último momento el alemán dijo, bueno, de hecho nosotros estamos de acuerdo, pero no nos han aprobado desde Bonn, no nos han dado permiso los de Bonn. En aquel momento el gobierno central alemán estaba en Bonn. Dijeron, vamos a tener que telefonear a Bonn para que nos den permiso final. El resto de nosotros fuimos a cenar en la cena anual, en el hotel Borg y Vash, que por cierto me pareció un gasto bastante extravagante. Y a partir del siguiente año la cena ya se hizo en el CERN. Pero bueno, había dos personas allí, Kurt Vannegan y Kurt Mwuf del CERN, y dijimos, bueno, van a llamar a Bonn para pedir permiso. Llamaron a su jefe en Bonn, Herschelbacher, el jefe se llamaba Herschelbacher, y Herschelbacher dijo, no, no tengo permiso para que aprobéis, para que votéis que sí mañana. Y sin saberlo, Horst Vannegan y Gunther Wolff se fueron a otro sitio, llamaron a otro físico, a Harold Firck de Múnich, porque se sabía que Harold tenía contactos personales muy buenos con Helmut Kohl, que era el canciller alemán en aquella época. Y Harold llamó a Helmut Kohl directamente y le dijo, por favor, presiona a Herschelbacher, que es el jefe de estos dos representantes alemanes, para que mañana Alemania vote que sí. El despacho de Kahl llamó a Herschelbacher y le dijo, vuelve al Parlamento y vuelve a estudiar el dossier. Herschelbacher, bueno, el ministro Ruckers, volvió a su despacho, se encontró con Herschelbacher y le dijo, estoy harto de esto, no estoy dispuesto a examinar otra vez el dossier y se marchó. Herschelbacher llamó a Scrooge y le dijo, bueno, no ha dicho que sí, me temo, pero tampoco ha dicho que no. Y entonces Scrooge con mucho valor interpretó el hecho de que no había dicho que no, que bueno, que de alguna forma había dicho que sí. Así que al día siguiente el voto fue que sí, el voto alemán. Después de ese voto ya negociamos como nos habían contribuciones de toda esta lista de países y en junio del 96 yo ya creía que teníamos suficiente dinero como para construir el LHC completo en una sola fase y en junio del 96 pedí adelantar los planes para empezar a construir el LHC o construir el LHC en un solo paso. El hecho de que habíamos acordado construirlo en dos pasos fue una herramienta de negociación muy poderosa porque podíamos ir a los americanos y decir darnos dinero para algo que en cualquier casa vamos a construir hubiera sido muy difícil pero si pedimos dinero para algo que se iba a hacer en dos fases pero que se podía hacer mucho más rápidamente con la ayuda americana los americanos se beneficiarían y eso era una herramienta de diálogo muy buena. En agosto sin embargo cayó una bomba. Alemania que tenía problemas económicos por la reunificación la reunificación alemana estaba costando muchísimo dinero y dijo que el presupuesto había que cortarlo en el 10% y dijeron solo nosotros queremos el corte pero los británicos que estaban no estaban del todo contentos dijeron bueno si ellos van a reducir si ellos van a pagar un 10% o menos todos tenemos que pagar menos así que tuvimos que afrontar una decisión muy dura sin el recorte podíamos hacer el LHC en un solo paso pero si se recortaba otra vez el presupuesto no se podía y la única manera era pedir dinero prestado pero el estado alemán siempre había dicho nunca dejaremos que haya préstamos pero en estas circunstancias en una reunión bastante difícil que tuvo lugar en Born convencimos a los alemanes para que nos dejaran pedir dinero prestado y construir por fin el LHC en un solo paso en un solo paso no olviden que en esta época seguíamos actualizando muchas de las cuestiones en las que estamos investigando y seguíamos buscando dinero en todo tipo de fuentes estaban pasando muchísimas cosas no solo el LHC en aquel momento en diciembre del 96 se aprobó la construcción en una sola fase del LHC y con préstamos con préstamos yo le había dicho al consejo una y otra vez que eso era muy arriesgado y me decían bueno si entendemos que es arriesgado nosotros compartiremos el riesgo si tenéis problemas hablad con nosotros pero yo para entonces me había marchado yo me marché a finales del 98 cuando me marché el LHC ya estaba en marcha y no había quien lo parara el proyecto se había firmado un acuerdo con Estados Unidos y ya no íbamos a dar vuelta atrás y la mitad de los contratos se habían firmado en ese momento cumpliendo los presupuestos bueno después de marcharme no voy a contar lo que pasó hasta que se puso en marcha por fin el LHC hubo un exceso de costes se disparó mucho se dispararon los costes costó mucho más de lo que se pensaba hubo dificultades técnicas pero la máquina se puso en marcha el 10 de diciembre pero luego ocurrió hubo un revés muy significativo porque hubo gente en Estados Unidos que dijeron el LHC podría llevar el vacío del universo a un nivel energético más bajo y destruirnos a todos y apareció un titular en el Sun en Inglaterra que decía el fin del mundo ocurrirá en nueve días y esto se lo tomó la gente en serio dijeron si ponéis en marcha la LHC vais a cambiar el nivel de la energía del universo y vais a acabar con el mundo y empezaron a decir y hablar de esto pero esto es más interesante aquí hay otro titular que dice que no cunda el pánico todavía hay tiempo de probar todas las posiciones del Kama Sutra en los nueve días que faltan para que se acabe el mundo y dice bueno que podéis hacer en esos nueve días podéis conducir hasta Suiza podéis cancelar la entrega el reparto del periódico y muchas otras cosas en fin bromas aparte el 10 de septiembre aquí estamos de 2008 en la sala de control cuando empezó la cosa a funcionar y aquí vemos a Howard Schopper a yo Carlos Rubia y muchas otras personas esto fue un momento tremendamente emocionante y esa tarde el titular de los periódicos es el mundo sobrevive al Big Bang eso no era del todo exacto porque aunque esa mañana se habían mandado haces en dos direcciones alrededor del LHC no se habían producido todavía colisiones no se habían hecho todavía colisiones así que aunque hubieran acertado los que decían que íbamos a destruir el universo no lo hubiéramos hecho porque no hubo colisiones esa mañana nueve días después hubo un fallo catastrófico que llevó bastante tiempo reparar hasta noviembre del 2009 cuando la máquina se puso en marcha y funcionó y hay que saludar a todos los que construyeron esta máquina una máquina que ha superado todas las expectativas y yo creo que aquí el héroe es Lynn Evans el siguiente ponente y ahora se me han desordenado las diapositivas necesito meterme aquí y volver a donde estaba a ver si recupero el héroe es Lynn Evans construyó una maravillosa máquina los detectores superaron todas las expectativas y la informática cuando hicimos la propuesta no pensamos que fuera posible analizar tantos datos pero dijimos no importa la informática está avanzando tan rápidamente que para cuando está mejorando tanto que para cuando llegue el momento podremos hacerlo y así fue y bueno para concluir la aprobación del LHC depende dependió de una defensa científica robusta del apoyo unánime de la comunidad científica y de que el presupuesto se aprobara los siguientes proyectos que surjan en el futuro requerirán también lo mismo proyecto presupuesto una base científica robusta la posibilidad de hacer descubrimientos importantes apoyo unánime de la comunidad científica y un éxito técnico y por supuesto dinero que es siempre difícil conseguir y el apoyo del público bien el CERN tuvo éxito más allá de sus más osados sueños yo creo que nadie imaginó nunca que íbamos a tener una máquina de 27 kilómetros con un túnel de 27 kilómetros y ahora se propone un proyecto de 100 kilómetros que pase por debajo del lago esto hubiera sido inimaginable ni se hubieran imaginado tampoco la cantidad de investigadores que acudirían al CERN el 40% de los investigadores vienen de países que no son países miembros así que el CERN superó sus objetivos y esperemos que el futuro sea tan glorioso como ha sido el pasado viva el CERN muchas gracias aplausos